¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Vamos a empezar este juego. Estamos en el CTE, ahorita estamos jugando Gunmaster. La verdad pusieron una modalidad que es Hardcore. No sé si esta sea Hardcore, creo que no, porque hay minimapa. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Espero poder mínimo pasar de la primera pistola. Demonios. Si ustedes tienen una buena PC, en serio, bajen el CTE. Creo que vale mucho la pena el CTE, porque es como algo nuevo en Battlefield. Es como si tuvieras acceso a los DLCs antes y todo eso. Mocos. Entonces está bastante padre. Y este modo de juego, pues... Ay, es que no manche. Nadie puede tener feliz a la comunidad. Siempre es de que... Ahora de que no, lo están copiando a Call of Duty, Gone Game, que no sé qué. Y pues... No, no y sí, pero... No, porque este juego estaba en Battlefield. En Bad Company, si no mal recuerdo. Entonces no es como que le estén copiando, porque también este juego ya lo tenía Battlefield. Y yo no puedo matar a nadie, gracias. Bueno. Minimum, llámate a alguien. Es que, ay, no sé, no sé. No se puede mantener a todos contentos, demonios. Pero, ah, por cierto, chicos. Algo que les quería decir. Este domingo, este domingo 12 de abril, es mi cumpleaños. Pero, el sábado, vamos a hacer un stream de Battlefield... No sé si de Battlefield 4, pero probablemente sea de Battlefield Hardline. Entonces, este... Invité a Pizza, a Shadow, a Tortilla Squad, a Rugal, a Eiffel. A todos ellos los invité a jugar este Battlefield Hardline. Pues, si me conocen a mí, yo supongo que conocen a todos los que mencioné. Entonces, para que... Para que nos acompañen, va a ser el sábado a las... A la 1 de la tarde, más o menos. Pero, sí les recomiendo que me sigan en Twitter y en Facebook, que están acá abajo en la descripción. Porque si alguno me dice, no, ¿sabes qué? Yo es que no puedo a la 1. Puedo, por ejemplo, hasta las 3. Entonces, a lo mejor sería más fácil cambiarlo. Obviamente, estoy diciendo horas de México. Entonces, sería más fácil cambiarlo. Pero, pues, eso lo estaría avisando por Twitter. O sea, no tanto por aquí. Entonces, siempre, siempre, siempre aviso de los live streams en Twitter. Porque luego me comentan mucho que cuando hago stream. Y así, entonces, síganme. Y para ver qué onda. Porque también YouTube me hace muchas malas jugadas. En el sentido de que les digo, voy a empezar un stream en YouTube. Y de repente no me deja empezar. Porque YouTube no es tan bueno para hacer streams. Entonces, no me deja empezar a veces los streams. Entonces, este... Pues, sí. Siento que es mejor. O sea, estarían más informados si me siguen en Twitter y en Facebook. Si es que quieren hacerlo. Y... Yo creo. No sé todavía. Pero yo creo que sí les pasaría a los servidores para que pudieran entrar ustedes. Y también los servidores los pasaría en Twitter y en Facebook. Porque si empieza el stream en YouTube. No puedo poner links en los streams. Bueno, en los comentarios de YouTube. Eso, chingón. Ay, a ver si lo puedo matar a este amiguito. Eso. Bueno, ya he salido de las pistolas. Me siento orgulloso de mí. Creo que estás aquí, amiguito. Uy, lo mataste, dude. Oh, oh. Uy, es que no manches. Si te quedas atrás en las pistolas. Probablemente sea a muerte segura todo el tiempo. Uy, demonios. Me lo robaron. Uy, por Dios. Uy, viajé con nada de vida ese tipín. Voy hasta arriba. ¿En serio? ¿Yo estoy diciendo puras tonterías? What the fuck, G? Sí, el CT está bonito. La verdad. Mi gustar CT. ¿Qué es esto? ¿Es la MPX? Ok, mi bebé. Pero, ¿saben? No sé que tiene mi bebé en PC. Que no, no, no. No hago nada con mi bebé en PC. Mi bebé me falla en PC. Todo es culpa de la nubines en PC del llavo. Ok, perfecto. Esto es una escopeta. Fucking shit, dude. Espero poder hacer algo. Eso. Eso. No, ¿con cuánto lo dejé? Con 12 de vida. Y me mató con la dígul. Uy, mocos. El dude. Pero no creo que me cuente. Bueno, me contó como un kill. Pero no sé si me cuente para la progresión del arma. La verdad. Sigo trayendo la misma. Se supone que tienes que matar a dos. La verdad no sé. Después va la F2000. No, pero dale, ya va. No sé ni de dónde me está disparando. Oh, fuck. Odio los snipers. Bueno, no los odio, la verdad. Pero no me gusta esa mira. No me gustan esas miras como de... De por cuatro y así. No tiene ni idea cómo las odio. Estas mirillas no. No, no, no. No son para mira, la verdad. Como que siento que son incómodas. Porque ni son miras cortas. Ni son miras largas. Son como medianas. Y no me hallo. No me pinche hallo con esas miras. Pero... No, pues no. Pero dale, pinche yaba. Uy, por fin. Ok, F2000. No sé qué arma siga de la F2000. A ver, ¿cuál es? La Bulldog. Ok. La Bulldog siempre estuvieron diciendo que estaba OP. Y a mí se me hacía la cosa más, este... No, o sea, no aburrida, pero no me gustaba. O sea, la verdad, no, no. A mí nunca me... Nunca la sentí OP. O sea, al contrario. Siento que necesitaba hasta como un poquito más de... De, de, de... De power, no sé. ¿Por qué siempre salgo hasta abajo? ¿Qué demonios? Ok, bueno... Alguien de su equipo ya lleva más de cinco armas. Entonces probablemente perdamos. O sea, lleva cinco armas más que nosotros. Alguien del otro equipo. Cuidado, amiguitos. Cuidado, amiguitos. Cuidado, amiguitos. Eso, chingón. No sé ni cómo le di, pero eso. No. Con doce de vida no lo puedo creer. Soy un novato. Y es... De hecho, ese tipín es el que lleva... Ay, pues tiene veinticuatro de ping, no manches. Ay, así estalló. Super host. Bueno, aquí no hay host, pero no me importa. Host. Vamos, ya va. Tienes que alcanzar a ese amiguito. Si no eres un novato. No lo puedo creer. No creo que cuente como... Como kill. ¿O sí? Vamos a ver, porque no sé si cuenten como kill las asistencias que te cuentan como kill. Son o raro, pero... No tengo idea. No, sigo con la bulldog. ¿O no? Ah, no, no. Sí cuentan. Esta no es la bulldog. Perfecto. Entonces, si sí cuentan, ya. Puedo disparar sin temor a Dios. Ay, ese tipo... Sí va a ganar, definitivamente. Ya, va en veinticuatro. Sí va a ganar. Definitivamente. Y es que me choca. ¿Por qué siempre estoy respawneando abajo? Me tardo un montón. Desde acá que suba ya me mataron. No tenemos granatus. No, demonios. Otra vez ese tipo. Sí, va a ganar. Oye, ¿por qué mi equipo no tiene kills, eh? O sea, bueno, no sé. Siento que no tienen kills. Digo, se supone que el cinobato soy yo. El que debería ir hasta abajo soy yo, pero... Mi equipo como que nomás no quiere. Sí, y vamos a perder, amiguitos. Ay, ay, ay. ¿Dónde estás, pequeño? Fuck, 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 fuck. Bueno, tengo 69 balas. Es que siempre, siempre, siempre recargo cuando traigo las... Estas cosas. No sé por qué siempre me da por recargar. Si todavía tengo como un trillón de balas. Oh, por Dios. ¿De dónde me mataste? Ah, estabas atrás de mí. Ay, amiguitos. Por favor, márquenlos. Si no quieren matarlos, mínimo, márquenlos. Demonios. Y salí hasta abajo, seguramente. Sí, bravo, bravo, CT. Espero se lo cambien. Bueno, mínimo en este mapa. Porque está muy aburrido estar sube y sube y sube a las escaleras. Bueno, no sé si yo sea un exagerado, pero... Sí está aburrido. O sea, sé que previene el que te maten rápido, pero... Pero no sé. Estar respawnando abajo está muy, muy feo. Uy, trae el sniper, el dude ese. Híjole, ese sniper... El otro día que estaba jugando, no manchen, está imposible. Los que me acompañaban en el stream, creo que estaba jugando en stream. Con ese sniper no podía hacer nada. Estaba como imposible. O sea, como que dispara padre, pero... O sea, nada más se ve padre como dispara, pero... De eso a que haga algo, pues no. Bueno, creo que sí pasé de... De arma. Bueno, si es que sí cuentan las asistencias esas. Híjole, el dude ese ya va... Va con todo el zoom 32, no sé qué. Vamos a perder... ¿Esto qué es? El SR, ok. Ok. Ay, ya lo maté. No tengo idea cómo lo hice, pero lo maté. Ay, espera, mi amiguito lo puede alcanzar. El potato dogs. No, yo creo que sí. A lo mejor sí lo alcanzamos. Es que ese sniper, el que trae el dude, está súper difícil de matar. Uy, no manches. Oh, por Dios. No, no, no. No, no, no. Uy, ya pasó del sniper. Fucking shit, dude. Oye, ese tipo como hay 128 en el CTE. Se la iba jugando aquí, yo creo. Supongo que se la iba jugando aquí. Porque para ser 128 en el CTE, no manches. Bueno, yo digo. Debes de ser demasiado vicioso. Vamos, mátalo, ya va. Eso, chingón. Y estas miras horribles. ¿En serio hay alguien que le guste estas miras para los snipers? O sea, porque a mí, de repente, cuando los snipers se ponen a usarla así en... En el... ¿Cómo se llama? En Operation Metro y todos esos mapas que todo el mundo odia. Usan estas miras, pero yo no puedo. En serio, para mí estas miras son la cosa más horrible del planeta. Eso, chingón. Este es el sniper que no pasó. Es que vean lo inútil que es, no manchen. Yo no puedo hacer nada con este sniper. Literalmente nada. Híjole, no manches. No, va a estar imposible. Pues está padre. Dispara bonito acá. Se ve coqueto, pero no, no, no. No hace nada. No mató a nadie, no. Fuck. Es que necesito que alguien se quede parado, literal. Por favor, amiguitos, ayúdenme. No, no está parado ese bus. Vean, ese tipo también lo trae. Tampoco está matando a nadie. O sea, a pesar de que sí se ve acá bien coquetón. Uy, no los veo. Uy, ya quiero pasar de esta cosa. No, ni lo voy a dar. Por favor, quédate parado. Oh, por Dios. Vamos, amiguito. Vamos, amiguito. Campeale tantito. Campeale tantito ahí. Ya te me fuiste, loco. Es que no tengo idea cómo usar esta arma. En serio. No tengo ni la menor idea. Sí, ya sé que estoy campeando. No, manches. Está imposible. Eso. ¿Me falta otra kill? No, lo puedo creer. No, pues no. Ni cómo ganarle a eso. Bueno, mínimo un amiguito ya pasó. Pero creo que después de eso sigue el arco. Y el arco está... No, no, no creo que esté peor que este. Porque creo que sí he... Sí he pasado de esta arma. Pero... Siento que este es el más difícil de pasar. Oh, no, no, no. Voy a ver si les puedo llegar por acá. Ay, no. Ya me vieron. No, pues no. No, es que mínimo estos snipers como que disparan rápido. Pero estos no, no. No más no, pinche ya va. Híjole. Creo que esto va a estar imposible. Creo que esto ya es GGW. Ve, ya la mayoría de mi equipo... Bueno, no la mayoría, pero ya muchos de mi equipo traen este sniper. E igual no pueden pasar. ¡Eso! ¡Chingón! ¡Vientos! No, bájate, bájate, bájate. Bueno, pues ya vamos a aplicar el YOLO. Vamos, Java, sí se puede. Si pasaste ese sniper horrible, que no pases de este. Ay, bueno, sí ganamos. Gracias, Potato Dog. Bueno, quedé en tercer lugar. No me fue nada mal. Pero bueno, chicos. Gracias a los que me acompañan en este gameplay. Ya saben que mis redes sociales están ahí abajo en la descripción. Si es que me quieren seguir. Y un like, un dislike, un favorito, un comentario me ayuda muchísimo. Y espero verlos el sábado en el stream que les digo. Síganme en Twitter y en Facebook, por favor. Para que se enteren bien de cómo van a estar las cosas. Pero bueno, chicos. Gracias a los que me acompañaron. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós!